Nos deseo que todos volvamos a casa sanos y salvos y que todos nos reunamos con nuestros seres más queridos. Intentaron silenciar la muerte de 20.000 soldados polacos, pero no lo consiguieron. La historia de unas familias que solo buscaban la verdad. Nuestro hijo está vivo, está preso, pero vive. Nominada a la mejor película extranjera en 2008. Cating. El domingo a las 10. 13 TV. No es lo mismo.